Jóvenes del Centro del Valle, presten mucha atención porque desde el SENA se abrió una nueva oferta en técnicos y tecnólogos para que inicie su educación. El coordinador manifiesta cuál es la importancia de estos programas y el impacto que genera en el municipio de Tuluá. Estamos ofertando unos programas espectaculares que realmente dan respuesta a las necesidades del sector productivo. Tenemos programas en gestión integral a calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, seguridad y salud en el trabajo también como tecnólogo, talento humano, gestión logística, negociación internacional, contabilidad de entidades financieras y dos técnicos, uno en apoyo administrativo en salud y otro en asistencia administrativa. Son programas de oferta abierta que dan respuesta a las necesidades que tiene el municipio y su zona de influencia. Todas las personas que hayan culminado el grado noveno pueden acceder a un técnico. Estos son los requisitos que debe cumplir si desea estudiar en el SENA. Todos los ciudadanos, hay requisitos fundamentales para cada nivel de formación. Tenemos tecnólogos y técnicos, tenemos tecnólogos en gestión integral a calidad, también en gestión bancaria, entidades financieras en contabilidad, en talento humano, gestión logística, negociación internacional, técnicos en apoyo administrativo en salud y técnicos en asistencia administrativa. Para los tecnólogos los requisitos fundamentales son tener el grado 11 de bachillerato y haber presentado las pruebas de estado. La inscripción la hace de manera personal y a través del aplicativo Sofía Plus o puede venir a nuestras instalaciones acá en nuestra sede Sagrado Corazón de Jesús. Si quiere una asesoría personalizada, tenemos acá personal dispuesto para atender y despejar todas las dudas que tengan. También tenemos un punto de atención en el edificio Bicentenario, Centro Comercial Bicentenario. Ahí tenemos nuestra Agencia Pública del Empleo, donde también se está prestando información oportuna relacionada con la oferta. Desde la remodelación del SENA de la sede principal, ubicada en la vía San Pedro-Tuluá, esta entidad educativa ahora cuenta con dos sedes. Estas dos sedes, tanto en la sede Sagrado Corazón de Jesús, que es donde estamos actualmente, como en la sede Salesiano que tenemos alquilada, esta formación se va a llevar en jornada mixta de 2 de la tarde a 8 de la noche. Tenemos la capacidad instalada para poder dar respuesta a estos programas, a nuestros aprendices, con ambientes de formación apropiados para que puedan recibir su formación. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.